Bueno, ya hace un tiempo que venimos trabajando en la realización de este segundo encuentro patagónico de participación ciudadana. En esta oportunidad se va a hacer en la ciudad de Puerto Madri. Un trabajo conjunto con la municipalidad, con el ente de turismo mixto y también con la financiación del CFI podemos llevar adelante este segundo encuentro que realmente promete ser muy interesante, con la participación de organizaciones civiles, de un panel con otro panel que va a hablar de la participación de las juventudes. Apostamos también a que otro panel esté referido a los gobiernos locales. Ahí va a estar la viceintendenta señora Vela exponiendo, entre otros participantes, sobre el Consejo Deliberante Abierto y además la experiencia en territorio de todas las universidades que están en la provincia de Chubut. Así que este jueves 26 y viernes 27, de 9 a 17 horas en el primer día y de 9 a 14 horas en el segundo día, los esperamos. Es abierto a toda la comunidad, a la participación ciudadana, a organizaciones de la sociedad civil. Así que el lugar de encuentro va a ser en el ecocentro de la ciudad de Puerto Madri.